diálogo acuerdo o que si fíjense a veces a uno no le gusta tener la razón lamentablemente la hemos tenido en el 99 por ciento de lo que hemos dicho en diciembre nosotros le decíamos a la mesa de la unidad que acordó no participar le decíamos después no vengan para las municipales y regionales a querer participar y fíjense no se participó en la elección de la asamblea nacional del 2020 que según los estudios de opinión y según lo que estamos observando en la que va a prevalecer porque ya guaidó tiene fecha de salida ya y el gobierno interino no ha sido gobierno y lo del interinato no sabemos si es un interinato u otra cosa no con fines económicos netamente pero no no entendemos una cosa que ya está anunciada ya están en campaña o sea yo digo cómo se le falta el respeto a la gente y cómo muchos bolsas siguen creyendo en eso y yo no estoy hablando de participar o no participar porque este que está aquí si está de acuerdo en participar en las elecciones pero con condiciones condiciones que no sean sinvergüenzas nunca se buscaron nunca se quiso participar en mejores términos y no se participó en diciembre porque la gente merece una explicación de por qué no se participó en diciembre y me disculpen yo no estoy bravo pero yo hablo así como siempre le digo a patricia poleo porque no se participó en diciembre tengan el valor el honor si es que alguna vez lo conocieron de decirle a la gente nos equivocamos debimos haber ido en que le ha servido el valurdo interinato cual interinato que hace el interinato ha ayudado a los venezolanos en el exterior ha ayudado a conseguir vacunas en que le ha servido hoy por hoy usted está más cerca en venezuela de la libertad o está más lejos ha mejorado su situación económica ha mejorado su estilo de vida su estatus social para nada ha sido un fracaso en política se pueden cometer errores y fracasos pero admitan como la payasada de los guanipas juan pablo yo no quiero yo no quiero ser candidato pero me están presionando de caracas mentira claro que quiere ser candidato porque lo que pasa es que guanipa es incapaz de admitir que se equivocó en el 2017 cuando cayó en la trampa de capril y ahora va capriles allá a levantarle la mano a él o al que diga él pero guanipa dice cóchale hay elecciones si yo no quedo por lo menos alcalde pierdo el liderazgo y así ahora tomás guanipa renuncia fíjense la estupidez que dice que creen que uno el problema no es que crean no es que piensen que uno es pendejo sino que están convencidos de eso como dice el con del guachano renuncia a ser embajador que nunca lo fue pero hizo sus guisos sus cosas con lo que pasó en colombia el cucutazo y entonces porque me enviaron de delegado a la reunión de méxico allá en méxico están bebiendo tequila y en la plaza garibaldi más vacilándose los mariachis porque más nada están haciendo ya eso está acordado todo pero perdón tomás yo te respeto pero por la verdad murió cristo yo no soy cristo por supuesto ni cerca pero tengo que decir la verdad tú podías haber sido embajador y haber ido a esa reunión o sea que impide ahí está julio borges y julio borges renunció a ser canciller o representante no sé entonces fíjense cómo se burlan de la gente cuál acuerdo hoy mañana si eso está acordado díganle ahora a manuel rosales que no va a ser candidato díganselo vaya y así en cada estado díganle que no van a ser candidato ya alborotaron a la gente y dice pero es que la gente quiere claro la gente quiere una salida si el interinato no resuelve si el régimen no resuelve la gente quiere una salida eso es lógico el que está en venezuela está pasando las de caín y mucha gente en venezuela no tengo números porque aquí hay unos que están pendientes de todos los números que uno da no tengo números pero estoy convencido que muchos en venezuela viven de las remesas de lo que uno le envía para allá a la familia de uno ay dios mío si yo hablara entonces diálogo cuál diálogo acuerdo cuál acuerdo ahí están los noruegos lo dijimos en este programa lo dijo patricia poleo hablan mal de patricia poleo pero es que donde todo lo que dice les dan la madre patricia poleo dijo que nunca los noruegos habían ido de venezuela ya está ahí están los noruegos en me ahora ese no es el problema yo no estoy molesto porque eso se dé lo que estoy molesto por la mentira la mentira que le dijeron a la gente y que hay gente gafa que sigue creyendo en esa mentira ahora la mesa de la unidad produce una cosa bueno los candidaturas fíjense pero ya méxico van a que van a negociar si están acordados lo dijo la mesa de la unidad consenso para las candidaturas consensos encuestas o primaria entonces qué es lo que van a hablar en méxico mentira ya está arreglado ya además guaidó sabe que tiene fecha de salida porque a mí no me vengan con leguleyismo el día que se esté inscribiendo el día que se esté inscribiendo uno de estos candidatos de los contrarios al chavismo porque para mí no son oposición no me lo han demostrado ese día muere el interinato porque cómo es que tú vas a ser electo gobernador o alcalde y vas a llamar a maduro dictador o régimen y tú estás participando y sobre ese tema podemos decir hacer muchas consideraciones cómo es que tú te vas a sentar a dialogar con el que estás acusando en la corte penal internacional internacional de malandro de violador de derechos humanos razón tenía antonio ledesma a pesar de que muchos no les gusta antonio ledesma dijo palabras más palabras menos que en la corte penal internacional había gente de la oposición ayudando al régimen y ahora esto me lo demuestra pues cómo te vas a sentar con un malandro imagínense ustedes si 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 los eeuu cuando combatió el narcotráfico de pablo escobar se hubiera sentado en la mesa con pablo escobar públicamente a pero además de eso porque no hacen la reunión pública y la transmiten por internet en venezuela la bloquee pero la transmiten la dice cómo es que eso son son tantas cosas que yo no tengo claro qué es lo que hay mañana pero acuerdo no es o sea en todo caso ya hay un acuerdo pero para que el diálogo no es cuál diálogo si eso está acordado ahora el problema es que no le dijeron a la gente lo que acordaron lo que está ya pactado el pacto de salvación nacional es el pacto de salvación personal ya muchos están buscando venirse a los eeuu o a españa a disfrutar de los millones de dólares que manejaron a través de una ong muchas inexistentes ojalá se haga un trabajo de investigación de quiénes son esas ng a quién pertenecen esas ong para que la verdad salga yo aspiro y espero que algún día la verdad salga y los mal hablados estos que dicen mira pero es que tú solamente sales a criticar y cuando haga algo bueno lo digo pero que ha hecho bueno o tú te sientes más cerca de la libertad o tú crees que las cosas han mejorado en venezuela del régimen no porque no ha hecho nada bueno ahí está con las falsas elecciones primarias donde eso es mentira entonces ahora las están revisando pero los chavistas lo dijeron claro eso para mí no fue una elección fue una adjudicación y son los intereses de caracas o de los chivos mayores que van a decidir o sea el chavismo ha sido claro ellos son malos y lo dicen ellos son muy buenos en lo malo y muy malos en lo bueno el problema es que la oposición se quiere vender como falsas como palomitas lo que son son unos lobos ahí están los hechos señores no me crean a mí vean los hechos discúlpenme pero perdónenme no se ofenda solamente respóndame con argumentos por cierto no respondo anónimo esos son laboratorios enviados yo reviso quién me pregunta y veo cuántos seguidores tienen y veo te digo son laboratorios les duele la verdad porque lo lo cierto es que les duele la verdad porque en factores de poder la verdad está de moda